PSOE designa a Mari Carmen Fernández como candidata a la Alcaldía de Corte Gana tras la dimisión de Virginia Muñiz. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro informativo Más Noticias en Más TV Huelva. En esta noche de miércoles 12 de mayo, además de esta primera información, tenemos otros titulares que contarles. María Eugenia Limón destaca el desarrollo sostenible como oportunidad de futuro para los pueblos de Landévalo y de la Sierra. El Gobierno autoriza la licitación de un contrato por 16 millones para la conservación de carreteras en Huelva. La hostelería valora de forma positiva el fin del estado de alarma. Los profesionales de la enfermería más visibilizados que nunca durante la crisis sanitaria. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Y antes de ampliarles la información del día de hoy, pasamos a conocer los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía En cuanto a contagios por COVID-19, nuestra comunidad autónoma Andalucía ha sumado en estas últimas 24 horas 1.294 nuevos contagios por COVID-19, siendo ya en el total de la pandemia 562.108 los casos acumulados. Además, se han incluido 88 nuevas hospitalizaciones en Andalucía, 73 de ellas en UCI. El número de fallecimientos también a causa de esta enfermedad aumenta en 19 en estas últimas 24 horas, siendo ya un total de 9.902 desde el comienzo de la pandemia. Igualmente, en estas últimas 24 horas también se han sumado 2.848 recuperados. Nos vamos ahora hasta nuestra provincia. Huelva asciende en el número de casos y suma en la última jornada 101 casos positivos por COVID-19, siendo ya 29.017 desde el comienzo de la crisis sanitaria. Además, tras las dos nuevas hospitalizaciones, una de ellas en UCI, la presión hospitalaria se encuentra en 53 hospitalizaciones, 11 de ellas en UCI. En estas últimas 24 horas no se han tenido que lamentar fallecimientos a causa de esta enfermedad, aunque ya son 369 las personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad desde el comienzo de la crisis sanitaria. Últimas 24 horas en las que además se han sumado 192 recuperados en nuestra provincia. La alcaldesa de Cortegana, Virginia Muñiz, presentará su dimisión el próximo viernes. El PSOE ha propuesto a Mari Carmen Fernández como candidata a la alcaldía. La alcaldesa de Cortegana, la socialista Virginia Muñiz, ha presentado la renuncia a su cargo, que se hará efectiva en el Pleno Municipal que se celebrará el próximo viernes 14 de mayo. Muñiz ha alegado que deja al ayuntamiento por motivos estrictamente personales. En esta línea, la alcaldesa ha destacado que deja su cargo con la tranquilidad de que la estabilidad de gobierno está garantizada. Asimismo, ha enfatizado que su equipo y la persona que accederá a la alcaldía seguirán trabajando sin lugar a dudas por el bienestar y mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Cortegana. Durante estos casi dos años como alcaldesa de Cortegana, ha aportado lo mejor de sí misma para dar respuesta a la ciudadanía, trabajando por mejorar el bienestar de todas las personas y convencida del gran cambio a mejor que se ha vivido en su pueblo desde que entró a gobernar el Partido Socialista. Del mismo modo, se ha referido al año tan difícil y complicado debido a la pandemia, pero en el que se ha dado todo para estar a la altura de las circunstancias. Una vez que se celebre el Pleno donde será efectiva la renuncia de Virginia Muñiz como alcaldesa de Cortegana, se abre un plazo de 10 días para convocar el siguiente Pleno, para el que el PSOE propondrá como alcaldesa a Maricarmen Fernández Macías, actual concejala de Cultura, Seguridad Ciudadana y Régimen Interno, y primera Teniente Alcalde. La presidenta de la Diputación ha visitado Puebla de Guzmán, Galaroza, Hinojales y Cañaveral de León, continuando con sus encuentros Puebla-Pueblo por la provincia. La presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha visitado la localidad de Puebla de Guzmán, en la comarca Andévalo, y los municipios de Galaroza, Hinojales y Cañaveral de León, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En el transcurso de la jornada, enmarcadas en los encuentros Puebla-Puebla, que viene manteniendo la presidenta, se ha reunido con estos dos alcaldes y alcaldesas, tomando nota de los problemas e inquietudes expuestos, insistiendo en las necesidades de vertebrar todos los territorios de la provincia, colaborando con los ayuntamientos. Hemos estado conociendo en todo momento las necesidades y demandas de los municipios, así como las oportunidades de futuro, y entre ellos hemos visto que el desarrollo sostenible es una de las oportunidades que tienen estas dos comarcas. Por ello, desde la agenda urbana, se nos plantea que son los ayuntamientos los que tienen que implicarse de lleno en el desarrollo sostenible de sus municipios. Hemos estado también evaluando con los diferentes ayuntamientos diferentes medidas de ahorro energético, medidas eficientes, que puedan hacer del municipio y del desarrollo sostenible un futuro no solamente para el propio municipio, sino para ambas comarcas. Programas y medidas, como el plan de empleo, la concertación y los préstamos reintegrables, están a disposición de los municipios para que puedan disponer de fondos para solventar las diferentes necesidades y poner en marcha nuevos proyectos. Hemos también puesto encima de la mesa el presupuesto de la Diputación, que como bien sabéis, después de los 30 días de exposición al público, pues ya se puede empezar a disponer del gasto. Y les hemos contado los tres programas que tenemos encima de la mesa. Por un lado, el plan de empleo. Por otro lado, la concertación y por otro lado, que saldrá ahora en este mes de mayo, que son los préstamos reintegrables a los ayuntamientos, con los que los ayuntamientos pueden afrontar diferentes inversiones que tienen en sus municipios y con los que pueden finalizar un año con un buen punto de vista para su municipio y finalizando proyectos de interés que tenían iniciado y que por el tema del COVID lo han dejado un poco encima de la mesa. Entre la demanda que actualmente tiene Puebla de Guzmán, destaca la reapertura del consultorio de minas de Herrerías. El primer edil ha explicado que se trata de una población muy mayor, con muchas patologías que deben ser atendidas de manera presencial y necesitan volver a disponer de unos servicios sanitarios con normalidad. Hay cosas muy concretas que necesitamos de esa ayuda, de la ayuda de la Diputación Provincial. Ha ido a bien tomar nota de todos esos problemas y necesidades que tenemos y estoy convencido de que veremos resultados positivos como siempre ha sido en breve tiempo. Le hemos trasladado que nuestro principal problema es el consultorio de minas de Herrerías. No es un problema que directamente tenga competencia la Diputación Provincial, pero sabemos de su influencia y también de su constante trabajo para que todos los centros de salud que cerraron con la pandemia, inexplicablemente, vuelvan a abrir. En su visita al municipio de Galalorza, el acorde de la localidad ha planteado diferentes necesidades, como la de la mejora de infraestructuras de los caminos que rodean el término municipal, así como de las instalaciones deportivas que comparten los CK de 1.500 vecinos y vecinas de la localidad. Hemos estado tratando temas particulares de problemas del pueblo en sí, por lo que son problemas de caminos, problemas de infraestructuras, problemas de infraestructuras deportivas, problemas, o sea, ya temas particulares del pueblo y de la sociedad de aquí, de las personas de aquí. Posteriormente, ha visitado los municipios de Hinojales y Cañaveras de León, donde ha mantenido encuentro con sus jacardesas. Durante la jornada, los jacardes y jacardesas han agradecido el interés por conocer la problemática de su municipio, el afán por sacar adelante los proyectos y resolver las necesidades de sus vecinos y vecinas. El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Huelva, con un valor estimado de 16,44 millones de euros. El contrato aprobado por el Gobierno para el mantenimiento de carreteras en varias provincias de España por un valor global de 160 millones de euros, se enmarca dentro del Programa de Conservación y Explotación de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que permite mantener la vialidad en la red de carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos. El sector relacionado es el número 3, que incluye las siguientes carreteras de la provincia onubense, la A49, la H31, la N435, así como la N435A. El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la red de carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y de la red y optimizar los recursos públicos. A través de ello se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras. De este modo se incluyen actuaciones como vigilancia y atención a accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad. Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. La hostelería notará el fin del estado de alarma en un fin de semana en el que ha habido mayor flujo de personas en nuestros pueblos. Así esperan que poco a poco puedan volver a revitalizar sus negocios gracias al fin de las restricciones de movilidad. El sector de la hostelería ha valorado de forma muy positiva el fin del estado de alarma, tras más de un año con cierres y diferentes restricciones. Aunque éstas continúan con el cierre de bares y restaurantes a las 12 de la noche y con limitaciones en aforo. Durante el fin de semana han podido observar un mayor flujo de personas en sus locales. Se ha notado, claro, evidentemente. La gente además tiene un poquito de euforia, muchas ganas de salir. Siempre cumpliendo, claro, porque sí que sí que es verdad que siguen con sus mascarillas y el número de personas por mesa y todas esas cosas. Pero prácticamente igual que antes, ¿no? No se ha notado todavía mucho la diferencia a los fines de semana, cuando un poco más la gente se anima a salir. Y bueno, sí que es verdad que como había una horita más, pues hemos aguantado más. Pues sinceramente, de diario, normal, como hasta ahora. No ha habido grandes cambios. Sí es verdad que el fin de semana sí se notó. Se notó el sábado, la gente tenía otra alegría, otras ganas. Y nosotros, la verdad, lo vivimos bastante bien, con alegría. La movilidad de las personas desde otros puntos de la geografía consideran que será otro de los puntos beneficiosos para la revitalización de la economía, sobre todo para aquellos negocios que, como en el caso de la hostelería, dependen del turismo como una fuente de ingresos. Estos son pueblos que, aunque no son muy pequeños, la gente es bastante respetuosa. Y no suele haber problema. Como he dicho antes, ha habido euforia, un poquito de euforia. Un poquito de... Salimos, más tiempo. Es mucho tiempo, la gente está harta y es verdad. Quieren, quieren más y quieren que... Y queremos. Ojalá que esto sea bueno. Creo que con responsabilidad sí que se puede llevar para adelante. Bueno, eso siempre suele pasar, ¿no? Cuando a ti te dicen que hay que irse para casa, siempre te cuesta un poquito de trabajo. Pero bueno, ya la gente está un poco como mentalizada, ¿no? Que ya teníamos una serie de horarios y, bueno, le hemos dado un poquito más de libertad, una horita más. Este pasado fin de semana, primero de ellos sin estado de alarma, ha transcurrido con total normalidad, sin tener que lamentar incidentes por el no cumplimiento de las normas sanitarias dentro del sector de la hostelería. Eso sí, la euforia llevaba a muchos clientes a querer recrearse un poco más de lo debido en los bares y restaurantes. Ya nos hacía falta una buena inyección, porque lo estamos pasando mal. Hombre, se supone que si ya no hay tantas restricciones de movilidad y demás, pues el turismo mejorará y entonces pues tendremos más trabajo. Creo que sí. Y espero que sí. Creo que sí, espero que sí. Con todo ello, bares y restaurantes ven un balón de oxígeno en la eliminación del estado de alarma, tras las repercusiones económicas que las distintas restricciones han traído desde el pasado año 2020 a sus negocios. Hoy, en el Día Internacional de la Enfermería, recordamos el transcurso de la pandemia a través de las lentes de estos profesionales quienes trabajan día a día para ofrecer a la población los mejores cuidados sanitarios. Los profesionales de la enfermería han visto como durante la crisis sanitaria han estado más al lado de los pacientes, no solo ofreciéndoles los cuidados sanitarios, sino también incidiendo en el aspecto emocional. Sobre todo, aquellas personas que han tenido que estar y están ingresados en la UCI debido al COVID-19. Les han ayudado a comunicarse con sus pacientes, entonces creo que han tenido una visualización importante y que se ha visualizado mucho su labor. Y ahora que estamos en campaña de vacunación, pues somos las enfermeras las que tenemos todo el peso de la vacunación, lo tenemos las enfermeras, entonces ahí nuestro papel se está visualizando muchísimo. Las enfermeras de atención primaria y las dos hospitales, todas ellas, han mostrado su compromiso con el paciente en un periodo en el que su labor ha tenido una mayor visibilización. Las enfermeras no solo se encargan de cuidar, sino de enseñar a cuidar. Entonces, en un hospital, evidentemente, la enfermera está cuidando a los pacientes, cuidándolos a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional, en todo el ámbito del ser humano. Lo interrelaciona con la familia y las enfermeras de primaria, aparte de que cuidamos en algunos momentos, en algunos puntos a los pacientes, también enseñamos a cuidar. El papel, además, de la enfermera comunitaria, es un papel muy relevante porque nosotros vemos a la persona con un problema de salud y lo vemos en un entorno, en su entorno familiar, con sus problemas socioeconómicos, todo lo que le rodea a la persona. Para Antonia, el calificativo de héroes, como se le ha llamado durante la pandemia a los sanitarios, no le corresponde, ya que considera que ser enfermera es una forma de vida y, por tanto, realizan su labor en cualquier circunstancia. Yo en ningún momento me he sentido héroe, ni ninguna enfermera, ni ningún sanitario, creo que se ha sentido héroe, de verdad. Nosotros hemos realizado y estamos realizando nuestro trabajo con toda la profesionalidad que tenemos y yo no me siento héroe, simplemente he realizado mi trabajo, el que me correspondía en ese momento, y ese momento era estar pendiente de las personas que no se contagiaran. Yo, concretamente, los enfermeros gestores de casos, nos hemos estado dedicando a la vigilancia de la residencia, al control de la residencia. Desde el más mínimo cuidado al paciente, la gratificación es plena para un profesional de la enfermería, dispuesto siempre a ayudar en cualquier dolencia, accidente o enfermedad. Lo que más me gratifica es ver que una intervención que yo haga va a beneficiar a la persona, sea lo que sea, sea cogiendo una vía y mejorándole un dolor, sea poniéndole un vendaje en un pie o sea, haciendo una gestión de una cita o una visita domiciliaria, que yo vea que a esa persona eso le va a venir bien. Los profesionales de la enfermería realizan a diario pequeñas y grandes acciones que contribuyen al bienestar general de la población. Por eso hoy, en el Día Internacional de la Enfermería, recordamos su labor y nos preguntamos ¿qué hace una enfermera en el Día Internacional de la Enfermería? A 12 lo celebramos, como me parece que es miércoles, lo volvamos a celebrar trabajando, ¿sabes? Y un poco siguiendo las indicaciones o la forma de ver la enfermería que tenía Flor en Nittingal, ¿no? Que ella es... Por eso se celebra el Día de la Enfermería, ¿no? Y que era establecer los cuidados y cuidando, así lo vamos a celebrar. Pasamos además a contarles esos datos meteorológicos de cara al resto de la semana a semana que tendremos, la verdad es que cielos despejados durante toda la jornada, lo vemos el jueves, lo veremos también en la jornada del viernes donde tendremos temperaturas que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 27 grados de máxima. De cara al fin de semana, tanto el sábado como el domingo, tendremos cielos aún más despejados y temperaturas que irán en ascenso, 12 grados de mínima y 34 grados de máxima. De cara a la próxima semana, el próximo lunes, tendremos de nuevo cielos despejados en la totalidad de la provincia, algunas nubes que se irán disipando a lo largo de la jornada, al igual que ocurrirá también en la jornada del martes, día 18 de mayo. Temperaturas que igualmente oscilarán entre los 18 grados de máxima y 31 grados de mínima. Fotografiar la fauna salvaje nos puede llevar años de espera. Eso mismo le ha ocurrido a este fotógrafo quien finalmente ha conseguido la instantánea perfecta de un martín pescador. Con este vídeo final nos despedimos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!